¡Suscríbete al canal! ¿Lo necesitabas? He visto suficiente. ¿Por qué ha desaparecido el agua? ¿Por qué se ha revelado ahora la espada? A medida que tu poder aumente, también aumentarán las fuerzas en tu contra. El rey legítimo surgirá. Es inevitable. ¡Corre, hijo! ¿Lo has sentido? El poder. Nunca he tenido poder. Ni he ansiado conseguirlo. ¿Tanta historia por esto? Tranquilo. Pronto entenderás a qué viene tanta historia. ¿Tienes miedo? Puedo apañármelas. Deberías tener miedo. Capturadlo, cueste lo que cueste. Si me abaten, síguele a él. Si le abaten a él, sígueme a mí. ¿Quieres que piense a lo grande? Dale algo grande en lo que pensar. ¿Querías una profetía? Esta es tu profetía. El hombre que sacó Excalibur de la roca. Contemplar al rey legítimo.